¡Suscríbete al canal! ¿Lennon? ¿Qué esconde la esposa de Paul McCartney? Son algunas de las preguntas que responderemos el día de hoy en esta entrevista mediúmica con el espíritu del desaparecido John Lennon para toda la humanidad. Recuerda que en el mundo espiritual no existen los idiomas y todo lo que traduce un médium son conceptos, ideas expresadas en las palabras y el idioma del propio médium. Prepárate porque necesitarás 60 minutos para escuchar las predicciones de John Lennon para la música rock y conocer a el hombre detrás de Imagine, porque quizás entre más documentales se ven, menos se sabe. Como siempre, todas las informaciones inéditas que revelaremos en este video deben ser tomadas como referenciales. No tenemos la verdad absoluta, sin embargo, traemos conocimiento para que despiertes de la Matrix. Hoy es 18 de febrero del 2015. Como médium tenemos a Carolinus y como entrevistador Quien Les Habla o Madón. Vamos a empezar la entrevista, así que bienvenidos todos. Hola. Hola, ¿con quién nos estamos comunicando? Soy John. ¿John qué? John Lennon. Hola John, bienvenido al mensajero solitario. Hola. ¿Cómo has estado? No muy bien. ¿No muy bien? No. ¿Por qué? ¿Cómo te encuentras? Estoy... estoy confundido. Ah, ok. Suéltanos que te está quejando en este momento. ¿Qué sientes que te hace sentir confundido? Siento que el tiempo no pasa. Ok. Siento que nadie me escucha. Es más, siento que estoy hablando conmigo mismo ahora mismo. No, créeme que no. En esta oportunidad no estás hablando solo. ¿Qué sucedió? No entiendo nada. Claro. Estamos comunicándonos contigo desde el año 2015. ¿Cómo? Sí. Tú fuiste asesinado el 8 de diciembre del año 1980 en Nueva York, frente al edificio Dakota, donde estabas firmando un autógrafo. ¿Lo recuerdas? Pero sí estoy... Pero sí estoy en el edificio ahora mismo. Todo está bien. No tan bien, John. No tan bien. Tú estabas saliendo con Yoko y te... Trato de hablarle y no me escucha. No, no te va a escuchar. No te va a escuchar. ¿Quién eres tú? Si no soy yo mismo, ¿quién eres tú? Somos unos amigos que queremos ayudarte. Mi nombre es Omadón. Puedes llamarme Omadón. Vamos. Entonces, ¿sí? Fallecí. Sí, John. Vamos. El 8 de diciembre de 1980, mientras salías con Yoko del edificio Dakota... ¿Ustedes son del futuro? Sí, somos del futuro. ¿Cómo es posible? Te cogieron desprevenido. Te dispararon por la espalda, John. ¿Esto es la muerte? Sí. Esta es la muerte. ¿Y entonces qué debo hacer ahora? ¿Ves alguna luz alrededor tuyo? ¿Dónde puedas ir? Yo solo veo gente ahí. Carro. Parque. Todo está normal. Es lo que siento que el tiempo no pasa y que todos me ignoran. Claro. Estás repitiendo actividades que tú hacías en esa época cuando estabas vivo con Yoko. Él me mató, ¿cierto? Sí. Mark David Chapman. ¿Te acuerdas hace poco que te estuvo pidiendo un autógrafo? ¿El autógrafo? Claro. ¿Del disco? ¿Cómo se llama, dice? Mark David Chapman. Uno de baja estatura, de lentes. No muy guapo. Sentía que algo estaba mal con ese tipo. Sí. Tú le preguntaste después de firmarle al autógrafo si necesitaba algo más. Él dijo que no. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué me quito mi vida? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué haré ahora? Nosotros vamos a ayudarte, John. Vamos a ayudarte, no te preocupes. Con razón, ella llora. Entonces soy yo. Claro, ese eres tú. En el piso. Ahora. No quiero estar aquí más. No quiero ir de este lugar. Ya. ¿Estás viendo la luz? Si volteo, quizás ve algo diferente, ¿no? Claro, date la vuelta a ver qué hay. Inténtalo. Pero mis cosas... Mis tiscos... No te preocupes, amigo. Que has dejado un tremendo legado para toda la humanidad. Amigo. No te preocupes por él. Él está muy bien. Sí, ahora siento que no voy a estar aquí ahora. No. ¿Quién eres tú? Somos unos amigos. Quien seas, gracias. Quien sea, gracias. De verdad. De nada, John. ¿Qué música tan hermosa? ¿Estás escuchando? Sí. Como las tuyas, ¿verdad? Como las tuyas. Estoy más hermosa aún, creyente. Hola. Hola, ¿con quién nos estamos comunicando? Con el espíritu que animó a John Lennon. Oh, Dios mío, esta parte... Esta parte... Mía tan traviesa... Mera esquiva. ¿De verdad? Me daba la espalda. ¿Por qué? No sé. Está muy apegado a su mundo. Claro. Muy bien. Afortunadamente no me arrastró en la evolución. Ok. Por supuesto. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, él se siente bien. Yo me siento... Bueno, ya somos uno solo. Mejor. Mejor. Es frustrante cuando esa parte tuya, de tu ser, te ignora o te da la espalda. Es que te dispararon de sorpresa, igual que a Kennedy. Y no te diste cuenta. Quedaste ahí vagando cerca al edificio de Dakota. A veces no pasa así. No es tanto la manera de morir. A veces lo que hace que sucedan estos fenómenos. También es cómo has llevado tu vida. O si hay un balance entre tu mundo espiritual o tu mundo material. Que tú mismo te creas cuando estás encarnado. Es un asunto complicado. Tú puedes morir de sorpresa en una explosión, violentamente. Pero si eres una persona muy balanceada, equilibrada. Probablemente escuches a tu tetán cuando mueras. Y sea un buen proceso de integración rápido y sencillo. Qué bien. Muy bien. Afortunadamente no hubo mucho que juzgar aquí. Llegamos adelante. Y bueno, estoy a tu disposición para cualquier cosa que quieras preguntar. Ya yo sé quiénes son ustedes. Ok. Me alegra mucho. Nos encanta tenerte acá, John. Vamos a hacerte una serie de preguntas. Ustedes tienen una misión parecida a la que yo tengo. Sí, es posible que sí. Muy bien. Entonces trataré de colaborar lo mejor que pueda. Venga, empecemos pues. John, la primera pregunta que te dejo acá. Nos dejó nuestra amiga Faye. Dice, ¿Quién fue el creador de la vitelmanía? Eso fue un fenómeno. Eso fue un fenómeno mediático. Los Beatles fue un fenómeno tan exitoso. No tanto por la calidad de nuestra música. Y en eso quiero ser muy objetivo. Y lo más honesto posible. Sí. Más que todo fue un producto de los medios. Los que están detrás de estos medios de comunicación, de la radio, de la televisión. Porque tengo conocimiento que para la época de nosotros había grupos con una calidad musical muy superior que nadie conoce. Sí, sí los había. Entonces, más que todo fue un producto. Lo que sucede es que pues mi parte encarnada era un genio de la música. Y los otros también sabían mucho. Por ejemplo, Paul McCartney era también un gran compositor. Entonces, a pesar de ser un producto comercial, afortunadamente fue algo de calidad. Es decir, no fue un producto de mala calidad. Como los de ahora. De buena calidad. De una excelente calidad. Pero siendo objetivos, había otros grupos musicales que eran superiores a nosotros en calidad musical. Había mucha música muy buena en esa época, entre los años 50 y los 60. Muchos grupos que solamente se hicieron conocidos a nivel local o a nivel underground. O solamente a nivel de música especializada o de seguidores de música especializada. O de radios o de medios alternativos. Que no pegaron más allá. Con esto no quiero decir que todos son un producto de esta, digamos, élite musical. Hablemos de que hay una élite que domina el mundo. Pero esta élite tiene sus ramificaciones. Y esta élite, a pesar de que tienen conocimientos tecnológicos que nosotros reconocemos. Tiene algo que al ser humano le sobra. Y ellos no tienen. ¿Talento? No. Inteligencia. Ah. Ellos no son inteligentes. No lo son. Pareciera que sí. No. Porque tienen muchos recursos humanos a su favor. Y muchos recursos tecnológicos. Pero el ser humano, el verdadero ser humano, es más inteligente. ¿Te refieres al individuo en sí? Individual, no a la masa. Me refiero a los que no están en el poder. Me refiero a las personas que no están en el poder detrás del poder. ¿El ciudadano de a pie como nosotros? Sí. Digámoslo de esa forma, sí. Ok. Porque están en la oficina los que están en cargo, los jefes. Son estúpidos. Son estúpidos. ¿Y cómo es que han llegado a tener tanto dominio sobre la gente siendo tan estúpidos? Son, como te digo, tienen a su favor que han tenido durante mucho. Yo tengo conocimiento de estas personas. Que le puedes llamar personas. Sí. Sí. Porque no tienen humanidad. Ellos no pueden tener humanidad. Han estado presentes desde mucho antes del Imperio Romano. Tienen a su disposición recursos tecnológicos, recursos científicos que el ser humano no tiene. No quisieron dar más sobre ese tema en general. O sea, dar detalles. Puedo hablar de todo esto, pero detalles, objetivos, esa no es mi misión. Creo que el ser humano debe escribir su propia historia y debe descubrir las cosas por sí mismo y llegar a un momento en que eso sucederá. Lo que sí puedo adelantarles es que el ser humano es más inteligente. A pesar de que no tenga los recursos científicos, el ser humano es más perceptivo. El verdadero ser humano. Estas entidades son torpes y se les ocurren ideas que parecieran estúpidas a veces. Me da risa. ¿Y nos hacen creer a nosotros que nosotros somos los estúpidos? Por ejemplo, estos seres en la cadena alimenticia están más arriba. Entonces, cuando uno está más arriba en la cadena alimenticia, se tiende a... ¿Subestimar? Subestimar a los que están por debajo de la cadena alimenticia. Sí, correcto. Por eso tú subestimas a un perro. Sí. Pero a veces un perro puede ser más inteligente que un ser humano. Podría pasar. Sí, en algunas ocasiones. El que estar encima de la cadena alimenticia no te hace más inteligente. La percepción es superior. Correcto. Ok. La percepción es más alta, pero la inteligencia puede ser más alta o más baja. No estoy diciendo que sea más así todo el tiempo. Estamos hablando de estas entidades que están en este caso en particular. Acuérdate que el universo es muy grande. Los casos varían. Correcto. Listo. Vamos a ondear en ese tema un poquito más adelante. Voy a seguir con la siguiente pregunta, John, porque son demasiadas. Quiero que me las contestes todas, por favor. Depende del medio, ¿no? Perdón. Sí. También depende de ti para que me des respuestas muy puntuales, porque esta sesión es supremamente importante. Ok, John. La siguiente pregunta es. ¿Es cierto que eras amigo de Uri Geller, el mentalista, y que tú le confesaste que los extraterrestres te habían hecho algo? Mira, yo sí conocí a Uri Geller, pero te voy a decir una cosa. Todo lo que venga de él no es de fiar. Si él dijo eso, es falso. Y todo lo que él diga es falso. Ok. Porque él es un falso. Y lo quiero decir como para que la gente despierte. Yo puedo tener cierta estimación por él o por cualquiera, pero Uri Geller es... Un mago. Un falso. Un mago falso. Un falso. Un falso. Todo lo que tú veas de él en televisión, prensa, radio, es una mentira. Ok. Entonces no me fiaría de lo que él diga. Listo. Nada de profundizar. Siguiente pregunta, John. ¿Tu asesinato tuvo alguna relación con los intentos de asesinato de Ronald Reagan y Juan Pablo II que ocurrieron en ese mismo lapso de seis meses que el tuyo? Ahora que me haces esta pregunta, me pones a reflexionar. A ver. Mi parte encarnada estaba muy... No tienen ni idea por qué podrían hacer algo así. Es decir, él no esperaba algo así. No se sentía amenazado ni algo por el estilo. Cualquier historia que hayas oído de una amenaza, pues mentira. Yo lo que creo es que hubo una orden mental para esta persona para que me asesinara. Utilizado con alguna tecnología que desconocemos y pues ya John Lennon se estaba convirtiendo en una persona incontrolable. John Lennon estaba despertando conciencias en esa época. Por eso digo, la élite es estúpida. Mi asesinato no cambió nada. Claro. Es decir, ellos creían que podían cambiar algo, pero a largo plazo no cambió nada. Quitaron, eso sí, un gran genio de la música y cortaron una misión. Sí. De Soleste, era karma. Pero eso es otro tema. Si ellos no me asesinan, no hubiera pasado absolutamente una gran diferencia en ellos. En la élite no hubiera pasado absolutamente nada. Pero no, tuvieron que asesinarme y eso fue una estupidez para sus intereses también. Porque la gente, el ser humano es muy inteligente. El ser humano, siempre hay un grupo social dentro de la humanidad que es muy perceptivo y se entera de las cosas. Entonces, eso fue un asesinato estúpido que vino de esta élite de la que te estoy hablando. Correcto, porque matas al hombre pero quedan las ideas. Y en este caso es peor porque no estamos hablando de un político, estamos hablando de un artista. Exactamente. Influye más sobre una persona que un político, sobre todo un artista tan amado. Claro. Al contrario, lo que hicieron fue antagonizar más a estas personas que seguían mi parte encarnada. Los antagonizaron más. Crearon más conciencia social. Esas son las estupideces que hace él. Me borran del mapa, pero eso lo que hace es que resurja más gente que vaya a favor de la paz. En contra de la guerra. Sí. Porque, ¿por qué vas a asesinar a un artista que va a encontrar unas ideas de unos intereses de un cierto grupo económico poderoso? ¿Por qué? ¿Qué cambiaron ellos a favor con ese asesinato? Absolutamente nada. Al contrario, antagonizaron, repito. Antagonizaron más a la gente. Porque muy poco se comen el cuento de que lo mío fue un fan que me asesinó porque estaba obsesionado conmigo. Eso es mentira. Ningún fan quiere asesinar a un artista. Sí. Al contrario, los fans quieren que el artista siga produciendo música. El fan quiere tomarse fotos con su artista. Quiere un autógrafo de su artista. Estamos hablando de un tetán muy débil. Fue el que me quitó la vida. Mark David Chapman. Sí, señor. Por supuesto. Un tetán Chapman. Muy... Un espíritu... Bueno, un tetán encarnado. Un ser muy, muy, muy débil mental. Que fue muy fácil de enganchar con el sistema del cual no todos son susceptibles. El MK Ultra. Que es el MK Ultra. Sí. Exacto. El MK Ultra. Este era una persona que tenía una vida muy desordenada. Cuestiones de su capacidad de débil mental. Por cierto, te cuento una cosa. Los drogadictos, los alcohólicos. Los drogadictos alcohólicos que no tienen dominio sobre el vicio de ellos son personas débiles de mente. Ajá. Una persona consume cocaína de vez en cuando por entretenerse o marihuana por entretenerse. Pero no hace de eso su vida o su modo vivendi, sino solamente por entretenerse como cuando tú le tomas un trago por entretenerte. Por un plumo de entretenimiento no tiene problema. Tiene una mente fuerte. Pero una persona débil de mente hace de las drogas y del alcohol y de cualquier otro vicio su modo de vida. A menos que hablemos de drogas que alteren tu cuerpo, que lo vuelva dependiente físicamente, eso es otro tema. O sea que este tipo de adictos son los candidatos perfectos para el MK Ultra, ¿cierto? No solamente ellos. Personas que tengan la mente muy débil. Ok. Entonces estamos hablando de estas personas de mente débil. También son los sicarios. Las personas que asesinan gente por dinero. Son personas que tienen la mente muy débil. Estas personas que están perdidas, entre comillas, son fáciles de ser captadas por otro grupo social de orden religioso, con una secta. Este fue el caso de mi verdugo. Estamos hablando de una persona débil de mente que fue captada por una secta cristiana. Cristiana. Sí, el cristianismo es una de las regiones más peligrosas que existe. Y le lavaron el cerebro. Los sectas te lavan el cerebro. Te cogen y te envuelven y te cambian todo. Te cogen y te vuelven dócil, ¿cierto? A él lo volvieron dócil por medio de algo en el MKUltra. Y le dieron la orden grámica de que yo tenía que desaparecer. Porque era un mensajero del diablo. Porque John Lennon era el hijo del diablo. Porque John Lennon representaba a Satanás en la Tierra. Entonces estamos hablando de un ser débil de mente, fanático de los Beatles, pero con sentimiento de culpabilidad porque seguía a un diablo. O un representante del diablo, combinado con esa creencia torcida del cristianismo. O de las ideas de las sectas cristianas. Y con esa cosa de la débil de mente, le metieron el MKUltra. Pero no fue alguien de ahí. No fue el movimiento religioso, fue un infiltrado. Ah, ok. Listo. Ahora sí entiendo. Fue un infiltrado. Como siempre, ellos trabajan así. Siempre infiltrados. Son capas de seguridad que ellos arman ahí para que no se detectamos. Pero realmente, realmente, ellos no lo hicieron. Los cristianos no fueron. Ok. O sea, fue una infiltración. Lo que pasa es que el cristianismo en esa época no era compatible con las ideas de John Lennon. En ese momento era incompatible. Entonces, como que era el candidato perfecto para hacerlo. Lo que hicieron. Nadie mejor que él lo iba a hacer. Sí hubiera podido hacer otra persona. Pero tuvieran que conseguir un cristiano muy religioso, muy creyente. Que siguiera a John Lennon. Pero que al mismo tiempo siguiera a una figura que representaba al diablo. Que representaba unas ideas liberales que iban en contra de la religión. O qué sé yo. Listo, John. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta es de Descartes. Esta historia de esta persona que apareció en internet llamada James. Que viajaba en una carretera de California. Tomando un atajo en 9 de septiembre del 2009. Que dice haberse encontrado con un viajero de mundos paralelos. Que le mostró un cassette de los Beatles con cuatro canciones. Las canciones se llaman Four Guys, Talking to Myself, Anybody Else y Sick to Death. Esas canciones supuestamente fueron grabadas por los Beatles en un universo paralelo. Donde a ti no te mataron. Donde ellos siguieron tocando. ¿Esto es fantasía o es realidad? Eso es totalmente falso. Ok. Eso es totalmente falso. Si tú oyes bien esos audios. Puedes dar cuenta que eso es una especie de mix que hicieron. ¿Sí? Sí. Es falso, es falso. Es una mezcla, sí. Sí me pareció una mezcla. Porque tiene varios estribillos de canciones de ustedes en solitario. Y también en los Beatles. Buen trabajo. Sí. Buen trabajo. Sí, buen trabajo. Eso no es nada. Y de hecho hay un álbum que se salió en el tiempo tuyo. Entre el año 2005 o 2007. Tal vez con algo de ese estilo que hicieron con una edición de muchas canciones. Tú le puedes preguntar a un especialista y te puede confirmar que eso es falso. Ok. Vamos a hablar de Brian Epstein, Leno. ¿Cómo era tu relación con Brian Epstein? ¿Tu relación personal con él? ¿Cómo era? Bueno, era muy bien. Yo siempre estuve agradecido porque llevó la banda al siguiente nivel. Como decimos otros en Inglaterra. The next level. Nunca hubiera podido ser así. Era buena. ¿Cuál es la pregunta? Ok. La pregunta exactamente es que algunos documentales, de los que abundan en internet, dice que tú insultabas constantemente a Brian Epstein. Bueno, bueno. Yo, 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 yo no fui un buen. Te voy a decir algo. Yo soy humilde en esto. Sí. Yo no solamente insultaba a él, también insulté a Yoko, insulté a muchas personas. Yo no, yo no, me siento orgulloso de un buen, yo no fui un buen padre, tampoco. Ok. Yo no fui un buen padre, yo no fui un buen miembro de familia. No he sido una persona ejemplar en mi vida personal. Sí, de pronto, para el mundo, pero no me siento orgulloso de cómo llevaba yo mis relaciones personales. De eso no me siento orgulloso. Y quiero, de verdad, disculparme. Descargarlo. Si alguien que herí, pues, quiero, quiero retractarme de todo lo malo que haya hecho en mis relaciones personales. Eso fue un error. Fui mal amigo, fui mal padre. Dice cosas que no, estoy orgulloso. No mala persona, no, pero todos tenemos nuestros bemoles. Y mi parte encarnada, pues, tenía muchos bemoles que nunca salieron a la luz pública. Sí. Cosas de mi vida personal. Y bueno, sí, ahí está lo de mi manager. Pero también estaba en mi trato con mi esposa y también estaba en el trato con mi hijo, también. Vamos a seguir hablando de Brian Epstein. En el documental decía que tú lo llamabas frecuentemente cerdo judío. Eras ciertamente agresivo con él. Sí, sí. Bueno, listo. Ok. ¿De casualidad parte de ese vocabulario tuvo un origen en que él trató de abusar sexualmente de ti durante un viaje a Barcelona? Sí, pero él nunca, nunca se metió conmigo. Ok. También en los documentales dice que él te tenía un gran aprecio. Eso es cierto. Sí, es cierto. Y como digo, las personas que me mostraban mucho amor o una gran afección, yo no fui agradecido, no. No revolvía de pronto con la misma intensidad que vivía. Pues, como te digo, también pasó con mi hijo, con mi esposa, no solamente con él. Y no estoy orgulloso de eso. Pero cualquier cosa que digan acerca de él, mala, es una mentira. Ok. Él era homosexual, pero tu preferencia sexual no tiene nada que ver con cómo tú eres tú. Claro. Lo respetaba a ustedes como grupo. Sí, sí, claro. Yo sí intuía eso. Fue muy profesional durante toda esa época. Exactamente. Él no llegó a ese siguiente nivel. Sí. El problema es que tú, al igual que muchos artistas que se convirtieron en leyenda, se habla tanto de ustedes que la gente quiere saberlo todo. Porque se han visto todos los documentales que han salido. Exacto. Bueno, para eso estás tú acá. A ver, John, esta es la pregunta más importante. ¿Qué pasó con Paul McCartney? ¿Paul McCartney realmente fue reemplazado? ¿Murió en un accidente? ¿O simplemente hicieron un cambiazo? ¿Qué pasó ahí? Sí. Sí hay un reemplazo. ¿Sí hay un reemplazo? Sí. Sí lo hay. Ok. Esa es la razón. Sí. Pero te digo una cosa, mira. Ellos le mintieron al mundo. Ok. Ok. No me corresponde a mí aclarar esto. Porque no es de mi inconvencia y no me ha generado karma nada de esto. Lo que pasó es que no tuve nada que ver. Ni tengo la responsabilidad. Pero la persona que está ahí, o que cogió esa imagen, también es un buen músico. Claro. Como te digo, a veces sucede que tú tomas la identidad de otra persona con la anuencia de muchas personas detrás. Porque ellos creen que es necesario. Por cualquier motivo, si una persona fallece o simplemente desaparece del mapa y muchos de los familiares que le rodean no quieren que se sepa, están en todo su derecho, están en todo su derecho. Si una persona quiere desaparecer del mapa, Maxime si es famosa y quiere que otra persona asume la responsabilidad o quiere meterse en esa locura de reemplazarla a la persona que simplemente no va a estar más ahí, puede hacerlo. Y eso no genera, a mi modo de ver, un karma. ¿Qué pasó con Paul McCartney? Es la pregunta tu hija. El tetán de él o su espíritu no quiere que se sepa. Pero la pregunta que tú me estás diciendo, te la puedo contar. Él no es Paul McCartney. Si es lo que quieres saber. Ok. ¿Él es William Campbell? Sí, es William Campbell. Pero ahí no hubo intención de dañar a alguien en particular. De nada. Obviamente hay un engaño. Pero ¿quién no engaña en bien de un grupo que quiere salvar o quiere desaparecer? Si quien no cambia su identidad o quien no se hace el muerto o lo ponen por muerto. Personas que de pronto necesita una autoridad para que declare en contra de unos criminales. Entonces simplemente lo desaparecen o lo matan, pero está vivo. Le cambian la identidad. Porque está haciendo otra actividad que va a servir para desarticular un cartel, por decirlo. Es decir, aquí hubo acuerdo en todas partes. Aquí hubo acuerdo. Aquí no hubo una conspiración de dañar a alguien para... Aquí hubo un acuerdo. Es curioso que siempre que un artista muy famoso, muy mediático muere, la tendencia es decir, no murió, está vivo. Sí. Cuando nosotros realmente lo que queremos es no morir para que no piensen que estamos vivos. Pero si realmente queremos desaparecer del mapa y seguir vivos es reemplazar. Sí. Eso es lo más inteligente para hacer. Queremos ser reemplazados. No queremos morir para generar una imagen. Porque tú mueres de verdad. Cuando tú de verdad mueres, tú te vuelves más famoso y más mediático. Y vendes más y más... Sí. Te vuelves más leyenda. Es más difícil desaparecerte. Sí. Yo sé que hay tu línea temporal en la que ustedes están. Hay una gran teoría que dice que Michael Jackson está vivo. Sí. Hay videos. Sí. Hay mucha gente, pero son trucados. Realmente, si Michael Jackson quisiera desaparecer del mapa y estar vivo y que nadie lo reconozca, lo mejor es que alguien lo reemplazara, ¿no? Claro. Y así era construida parte. Entonces, aquí hubo algo así. Algo así. Aquí hubo algo muy parecido. Hubo una campaña para buscar el doble de Paul McCartney Paul. Y simplemente se hizo el cambiazo. Ahora, ¿qué pasa con Paul? El verdadero. No puedo darte información porque no quiero. O sea, es decir, no me corresponde a mí. Pero, ¿el verdadero Paul está vivo o muerto? Eso tampoco quiero decirlo. No me digas. Lo importante, no puedo. Es decir, no me hagas decir esto porque... Bueno, sí, está bien. Está vivo, te lo voy a decir. ¿Qué? Porque... No, no. Si te digo, es más fácil. Si estuviera muerto, pues te lo dijera. Pero, no sé si cometí un error al decir esto. Aquí hablábamos de una persona que quería que no la molestaran. No se ha molestado más. Pero él no era feliz en esa época de los Beatles. Tenía todo el mundo a sus pies. ¿Por qué querría irse? Muchas personas no disfrutan esta vida, créeme. No disfrutan. Y realmente, ¿por qué tú piensas que de pronto... ¿Por qué tú ves tantas cosas anómalas en Paul? ¿Por qué hay tanta anomalía? Sí. ¿Por qué hay tanto secretismo? Si está muerto, está muerto. Es decir, ¿cuál es el escándalo? ¿Cuál es el escándalo? Si hay un reemplazo, si no era y está muerto, ¿cuál sería el escándalo? Si mucha gente piensa que eso es así. Entonces, si se destapa el escándalo, esa teoría que la gente piensa que es... Realmente no pasaría nada. Solamente unas noticias, un boom noticiario y la gente lo olvidaría al rato. Porque mucha gente va a decir, ya yo sabía, ya nosotros sabíamos. Pero el secretismo es necesario porque está vivo. El secretismo es necesario porque esta persona no quiere ser molestada. Ella y un grupo de personas que van detrás de esa persona. Esa es la razón del secretismo. Y además, nosotros siempre hemos tenido dobles. Cuando uno se vuelve tan mediático, y sobre todo en esa época, porque hoy día hay muchos famosos, y ya la gente, cuando hay muchos famosos, incluso cuando ya la gente se empieza a acercar más a los famosos, con las redes sociales y estas cosas, ya el famoso no se vuelve tan interesante como en esa época, donde no había internet, el famoso YouTube, donde no había tantas cosas que te hacen acercarte más a los artistas. Y aparte de eso, todavía menos artistas. Entonces, se vuelve uno más inalcanzable. Se vuelve uno más efímero, más lo más cercano a Dios que tú puedes... Me entiendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, John, de casualidad, el primer poll es este señor que se llama John Holiday. Ah, ¿por qué me haces decir estas cosas? Sí, ¿verdad? Sé que muchos dicen que no, pero sí. Es él. Se que muchos dicen que no, pero sí. Así que yo no he comprado tantas cosas. No hay muchas de las que me hicieron la licenciatura. Por eso, por John diciendo que somos más populares que Jesús, ellos pensaban, ah, ¿sabes? Se supone ser arrogante. Sé que muchos dicen que no, pero sí. Es él. Es John Holiday. Así es. Claro, ahora no lo encuentras. No, no, ya no lo encuentras. Ya no vive en esa casa en Liverpool. ¿Por qué crees tú que volvió a esa casa? Claro, que eso es lo extraño. ¿Por qué crees que volvió a esa casa? Porque todos tenemos la tendencia de volver a nuestro... Él quería su vida de antes, su tranquilidad. Ya no tiene tranquilidad, pues ya no está ahí. No me corresponde a mí esto. Yo te respondo la pregunta. Bueno, no tiene intenciones. Afortunadamente, usted no tiene mucha credibilidad todavía, entonces puede estar tranquilo de que no la... No cometí un error. Ok, ok. Bueno, esta pregunta nos la deja Carlos H. Oye, ¿tenía William Campbell más talento que Paul McCartney, en tu opinión? Eso es la opinión de cada cual. A mí me parece Campbell muy bueno. Muy bueno Campbell. Sobre todo que tuvo que aprender a tocar con la zurda. Porque eso es diferente, ¿no? Muy bueno, me parece muy bueno. Paul también tiene lo suyo, ¿no? Ok. ¿Tú qué piensas de estas revelaciones, amigo? Me tienes aquí al borde de la silla. Ok. Tienes el borde de la silla. Porque es la última pieza del trabajo de muchos investigadores, forenses, independientes, españoles, Ley Road, etcétera, que han llegado a la misma conclusión, pero no saben dónde está el primer Paul. Entiendo, entiendo. A veces tienen las cosas en sus narices las personas y no las quieren ver. No las ven. El hombre ve lo que quiere ver. Claro. A Kennedy lo mató la esposa que lo tenía al lado y estaban buscando tiradores por todos los alrededores. Exactamente. Un ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo. John, ¿quién escribió Yesterday? ¿Fuiste tú, Paul número uno, Paul número dos o quién? ¿Quién me preguntas a Paul número uno, Paul número dos? Bueno, porque ya tenemos que llamarlo así, ¿no? Pues eso no. ¿Qué relevancia tiene? Es decir, igual Paul McCartney es Paul McCartney, sea quien sea que lo interprete. Es el actor. El rol. Es como el rol, exacto. Es lo mismo que sucede con los espíritus. Los espíritus encarnados son actores, son roles. Todos los espíritus encarnados son roles. Tu pregunta es si los Beatles, sí, son Beatles. No, pero es totalmente autoría de los Beatles. Ya, pero Yesterday... Haz tú un ajuste temporal, ¿no? ¿Quiénes son los autores y en qué año fue escrita Yesterday? Ok. Entonces saca tus propias conclusiones. Está escrito que lo escribió John Lennon y Paul McCartney. Ok. Entonces sí fue John Lennon y Paul McCartney. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, entonces esa es la razón por la cual nunca nadie te volvió a ver junto a Paul McCartney, porque tú llegaste a decir que era tu mejor amigo. Sí, bueno, tuvimos problemas con respecto a mi esposa. Ahí hubo un problema y mi actitud también. Obviamente yo no fui, como te digo, no fui muy buen amigo en lo personal, en el trato. Y mucha gente se alejó de mí por eso. Y a eso súmale lo de Yoko, pero Yoko, de pronto ella sale como la mala del paseo, pero yo tengo una responsabilidad increíble en todo esto. Yo dejé que todo pasara. Incluso lo de que los Beatles se hayan separado, básicamente fue por mí, por mi actitud y por mi mala actitud con respecto al trato que yo daba con las personas. Ok. Esto no sabe nadie y yo lo digo solamente por descargarlo, porque me hace bien y ustedes hacen esto y me hace bien a mí decirlo. Ok, a todos los beneficios. John, siguiente pregunta. Bueno, entonces a partir del año 1966, todos los álbumes de ustedes, de los Beatles, tenían mensajes secretos que insinuaban la muerte de Paul McCartney. Pasa que uno cuando escribe canciones, en el caso de nosotros, siempre está como que el subconsciente nos quiere traicionar un poco, ¿no? Uno quiere como decir algo. Y es posible que en muchas canciones haya una referencia indirecta que salga más de nuestro subconsciente. Y como digo, el ser humano es muy inteligente. El ser humano es más inteligente que la élite, en este caso. Por ejemplo, muchos han encontrado esa relación de que inconscientemente nosotros hubiéramos podido dejar indirectas o simbologías o cosas que hiciera la gente creer que definitivamente Paul McCartney murió. El verdadero Paul McCartney. Sí. Pero todo es simbólico. Pero todo esto fue una expresión inconsciente de nosotros que la élite nunca se daría cuenta. Pero fíjate, el ser humano, por ser más inteligente, se da cuenta. Ajá, claro. Entonces, por eso es que el ser humano, a través de la historia, siempre ha encontrado por medio de la simbología, por medio de escritos, por medio de canciones, por medio de libros, por medio de símbolos, siempre va a encontrar esa cosa que les desenmascara, siempre. Pero ¿quiénes son los que descubren? Los seres humanos. La gente del común. La gente del común, la gente que no está en los medios. Por eso, todo ser encarnado que defienda en la Tierra, en esta línea temporal que ustedes viven, la libertad del Internet es un ser humano valioso que hay que cuidar, que hay que apoyar. Porque por medio de la Internet es que estas personas que descubren estas simbologías o estas revelaciones en las simbologías o en las canciones publican lo que descubren y lo comparten al mundo. Por eso, antes estaban los libros, pero ahora está el Internet. Bueno, están los libros en el Internet, donde salen estas publicaciones y salen estas revelaciones. Por eso es tan importante cuidar al ser humano, no importa que sea un político o un activista o alguien que influya la libertad y la privacidad del Internet. Es muy importante apoyar a esas personas. Aclarar la pregunta a la gente, algún troll que va a decir ahí, jajaja, ¿cómo es que John Lennon sabe del Internet si cuando él estuvo vivo no había Internet? Por favor, aclara eso. Bueno, es fácil, yo estoy por encima de la línea temporal de ustedes. Yo estoy en un plano, yo estoy hablando con ustedes en este momento y ustedes están en el 2015, yo estoy en un plano donde no existe el tiempo y el espacio, pero sin embargo, es un plano mental para mí. Estoy por encima de eso. Es como cuando tú estás en una computadora y abres miles de ventanas. Cada ventana es una línea temporal o una vida diferente, como quiera llamarla. Un tiempo distinto, una vida distinta, en un planeta distinto, en un lugar distinto. Una parte de mí tomó esta ventana y está hablando contigo, una parte de mí. Pero yo puedo estar aquí, puedo estar allá, puedo estar en todas partes porque soy infinito, al igual que tú. Sí, todos somos infinitos. Cuando tú intencionas a tu Tetán, el Tetán abre esa ventana, el Medium, perdón, y el Tetán se mete en esta ventana. Estoy hablando, la ventana es simbología, esto no es así. Lo estoy explicando así para que se entienda, lo estoy ilustrando así para que se entienda. Se abre esa ventana de las millones de ventanas o trillones de ventanas y ahí me comunico con ustedes. Esa ventana tiene línea temporal distinta a la otra ventana que tiene otra línea temporal de espacio diferente a la otra y a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. El espíritu es como un Windows con muchas ventanas, un sistema operativo con muchas ventanas, mucho más infinito que el limitado Windows que nosotros tenemos acá. Y ahí está el don de la mediunidad de quien inventó el computador y los Windows y todo este sistema operativo. Sí. Porque está expresando indirectamente, siendo por medio de la mediunidad, más o menos cómo puede funcionar el mundo espiritual. Cómo un espíritu puede estar por encima del tiempo y del espacio y saber qué es el Internet y saber qué es el YouTube y saber qué es un CD cuando todo eso no se había inventado en tu época. Pero un espíritu integrado. Un espíritu integrado, claro. Integrado como eres ahora. Exactamente. Un espíritu que se dé cuenta que vivió un rol, que ya ese rol se acabó con la muerte, que vuelve a su origen, a su espíritu inmortal y que más adelante encarnará en otro rol. Y así sucesivamente. Ok. Entonces, ¿esa es la razón por la cual Ringo llamaba a Paul como Rupert Fowl? Exactamente. Es cierto que los Beatles colaboraron con el Instituto Davistock manipulando canciones y añadiendo en ellas mensajes subliminales como parte de un experimento con la población. O sea, ¿se hizo esa manipulación dentro de las canciones de los Beatles arreglando mensajes subliminales? Sí y no. Sí, porque era un producto de los medios, un producto de la élite. Y al principio fue así. Pero al final hubo un descontrol por medio. Yo me le salí de las manos, por eso me asesinaron, pero fue un asesinato estúpido que ya expliqué por qué fue. Porque yo empecé a hacer mis ideas personales, a hacer mis propias canciones con mis propias ideas, que antes eran mías también, pero sí es verdad lo que tú dices. Ahí hubo una manipulación. Pero ya después yo vine con mi mensaje de paz. Los Beatles, si tú te das cuenta, tiene dos etapas. La etapa donde somos unos niños bien puestecitos con corbata, muy limpios. Y la etapa donde aparecíamos unos animales. Sí, desaliñados. Desaliñados, más hip. En esa onda, ya cuando ya yo me meto en esa onda, ya yo estoy abierto a esa élite, ¿no? Yo estoy totalmente en control y yo empiezo a mandar mi mensaje de amor y paz, que es un verdadero mensaje cristiano. Yo no quiero desacreditar a Jesús como Jesús, como Jesús, mensajero de amor, de paz. Ese ser es puro y ese ser es hermoso. Yo lo que desacredito es esa corriente torcida que salió después y cogió esas ideas y amañó a su acomodo. Eso es lo que yo ataco y critico, ¿no? El cristianismo, no a Jesús, ¿cierto? Quiero aclarar eso. Entonces, yo con este mensaje de amor y paz, que la gente tome conciencia que la guerra no es la solución, que la gente tome conciencia de que las fronteras no es la solución, de que el mundo es uno solo, que los países no deberían existir. En los planetas evolucionados o más evolucionados que estos, los países no existen, existe la raza. Claro. Es decir, la raza. O no, van a decir, no, la vida es racista. No, eres racista. No, la raza humana, la raza. Entonces, eso es lo importante. Somos uno solo, es la gran raza, que no deben existir países ni grupos económicos que subyuden a otros, a otros más pequeños, que eso está mal. Entonces, ese era mi mensaje. Solo amor, solo paz. Es lo que pensaste en Imagine, que un mundo sin tantas divisiones. Exactamente, has dado en el clavo. Ese es un buen ejemplo de esa canción. Entonces, ya, ya por eso me querían asesinar. Ya por eso, por eso. ¿No te parece una idea tonta? Es decir, ¿qué iba a hacer yo para cambiar el mundo? nada. Es decir, yo solamente creé una idea romántica de cómo sería el mundo perfecto. Sí. Y estos tontos, pues, simplemente cortaron la vida de un hombre que tenía una gran misión, que le cortaron esa oportunidad de crear más canciones para más personas. Y allá ellos y su karma. Quizás era una canción con un mensaje muy poderoso, muy adelantado para su época, ¿no? Sí, la gente joven le encantó, ¿no? Sí, y se nos sigue encantando acá. Tremendo himno de la libertad humana. Muchas gracias. Gracias por esa canción, yo. Muchas gracias. En nombre de todos tus fans y en nombre de la humanidad, por Dios. En nombre de la humanidad. Muchas gracias. Chico, no la hagas mucho. Bueno, mi parte encarnada, ¿no? La que encarnó. Claro que sí. Esa parte. John, siguiendo con las preguntas, ¿es cierto que Brian Epstein lo mataron porque se opuso a los reemplazos de los Beatles? Te lo pregunto porque Brian Epstein murió por una supuesta sobredosis de barbitúricos similar a como murió Marilyn Monroe. Sí, él fue una conspiración para sacarlo del camino. Con él se usaron la violencia porque realmente yo tuve mucho la culpa en eso porque mis relaciones humanas, yo no lo veía nada malo al asunto de los reemplazos. No le veía nada malo porque los políticos usan reemplazos también para protegerse. Nosotros éramos mediáticos y tanta tensión ya nos aburría. Sí. Tanta tensión era muy difícil de manejar. Por eso Paul se fue también. El reemplazo me refiero. Y yo no tuve tanta... Es decir, esto de la fama no es para todo el mundo. Aunque todo el mundo lo sueña o le gustaría ser famoso, esto no es para todo el mundo. Es decir, no es lo mismo ser famoso siendo tú un político que siendo como un Beatles. Porque, vuelvo y te repito, no es lo mismo ser famoso en esa época que ahora. En esa época era más Dios porque no había Twitter, no había Facebook, no había ese acercamiento que existe hoy entre los fans y los artistas. Ahora es normal que tú veas a un famoso entrando al baño y tomándose una selfie o haciendo caca en un inodoro y que se tome esa foto y lo publique en Twitter y la gente diga oh no, está en el baño haciendo caca y la gente no le importa. En cambio, en esa época ¿quién no se moría por ver a John Lennon haciendo caca en un baño? Por Dios, hubiera pasado eso. Tremenda foto épica. Era alcanzable y perdóname que hagan mucho énfasis en esto, pero es que era más inalcanzable un artista en esa época. Entonces, era más pesadilla para uno manejar una situación como esa. ¿Cierto? Antes había una barrera muy gruesa entre el artista y el fan. Ahora no, ahora con el asunto de que los downloads, la música pirata y de todas estas cosas ilegales, en la música el artista ya no se vuelve tan... De hecho, yo creo que ya no van a ser más estrellas de rock en el mundo y ya se van a volver a pasar. ¿De verdad? Porque no, la música electrónica tiene más y el rap tiene más, pero eso también va a bajar en algún momento. Eso va a llegar a un momento en que la música va a ser tan gratuita y tan fácil de acceso y tan... que simplemente no va a ser negocio ser un artista más. Entonces, ya eso no... en un futuro muy cercano, ¿no? No le pongo a 10 o 20 años, es posible que ya no... no nazcan estrellas de rock, nazcan estrellas de este tipo de música. ¿Y quién va a ocupar el lugar de la música, entonces? La música, más que todo, de software. Es lo que va... Más electrónica, o sea, todo... No necesariamente la corriente de la música electrónica como un género, sino de software. No, no, sí, ya te entendí que el software es el que compone la música. Sí, o cualquier persona necesariamente sea músico que domine el software. Está adelantando esa tecnología. Ya debe estar muy adelantada ya. Ni siquiera es músico. Fíjate que ya el trabajo de los bateristas ha disminuido porque ahora usan samples de batería. Lo mismo va a pasar con el bajo. Ya el bajo como instrumento es totalmente obsoleto en cierto tipo de música como el rap, como el dance. Entonces, si así va a ir desapareciendo muy poco a poco, ya estrellas de rock no existen. Los que existen somos de la vieja escuela, de los 80, de los 90, 70, 60. Sí, en eso tienes... Pero no existe una estrella del rock del año 2010, de 2015, 2020, eso ya se va a acabar. Ya no va a estar. Solo hay estrellas pop. Eso también se acabará con el más adelante. Más adelante. ¿También? Sí, con el tiempo. Ya después usarán hologramas y usarán otras cosas. Ya los están usando con Michael Jackson hace poco. Sí, no, de hecho estoy aquí en la línea temporal de 2000 tuyo, pero no estoy muy informado de ciertas cosas. Sí, bueno, hicieron un holograma de Michael Jackson hace poquito y bailó como el original. Entonces ya tocó la música pop, ¿no? Sí, ya tocó la música pop. Ya, y otro Michael Jackson que venda lo mismo no va a pasar tampoco. De hecho, ya pasa en el género pop. Ya es muy difícil para un nuevo artista ser un rey del pop. Va a ser cada vez... Cada vez lo que pasa es que en el rock cogió primero o en el heavy metal o en el thrash o en el dark o en el cut. Primero porque es una música donde de verdad tú necesitas una guitarra, tú de verdad necesitas una... Es decir, el software es cada vez para el software es más difícil más difícil falsificar ese sonido. Esos estribillos, esos cambios. Exacto. Entonces se centraron más en esto, hicieron más énfasis en destruir el rock y cuando ya sacaron el rock del camino, porque lo sacaron, porque los movimientos de rock que existen son de género independiente, son personas más tercas, músicos tercos, que saben que no van a ser famosos nunca, pero siguen, sacan su música de manera independiente, en iTunes, así nada más haya mil descargas, mil descargas, no importa, entonces prefieren con sus conciertos hacer un poquito de dinero o hacer una pequeña gira donde la idea no es ganar dinero sino perder poco, lo menos que se pueda, perder lo menos que se pueda. Entonces, como te digo, los artistas que están viviendo de la música, de discos y estas cosas, que la tendencia es a la baja, son los que han quedado de la vieja escuela, de esa vieja escuela como Elton John, como Guns N' Roses, Metallica, son movimientos de los 80's, de los 90's y de más viejos Elton John es mucho más antiguo, que O'Kiss, que simplemente estuvieron, ya tenían una posición y ellos no tienen que hacer un gran trabajo de carpintería para llegar arriba, ellos ya están arriba. Para el nuevo artista va a ser prácticamente imposible. No te digo que no vaya a pasar, pero muy, muy difícil va a suceder. Ya no va a volver a existir un Guns N' Roses, ya no va a volver a salir un Kiss, ya no va a volver a salir absolutamente nada. Ni mucho menos otros Beatles. No, eso no. Bueno, salieron otros Beatles. ¿Quién era el artista que más vendía en el año 91, 92? Metallica y Guns N' Roses, creo. Claro. Esos eran los Beatles de los 90. Sí. O en los 80. Michael Jackson, por ejemplo. Michael Jackson. Michael Jackson era el título del pop. Lo que te quiero decir es que ya no va a existir una estrella de rock. Las estrellas de rock se acabaron. Nada más existen las que nacieron en su época y no quebraron. Por ejemplo, R. Smith. Ese es otro ejemplo. Pero no va a volver a salir otro grupo como R. Smith. Nuevo de jóvenes. No va a suceder. A menos que lo fabriquen, ¿no? A menos que sea una fábrica. Bueno, guardar todos estos discos desde los últimos 50 años porque nada de eso va a volver. Oh, eso menos. Es una predicción que hago. Ojalá me equivoque. Sí, ojalá te equivoques por el bien de la música y por el bien de nuestros oídos con tanto reggaetón. Claro que sí. Creo que sí. He oído hablar de eso, sí. John, vamos a volver al tema de Paul por este lado. Herald Mills, la exesposa de Paul McCartney, en una entrevista dijo que descubrió una de las clases en esta whole de la historia es que tú quieres poder vender tu historia. Y luego... Es roba. Puedo vender mi historia ahora mismo. Estoy tratando para proteger Paul y nuestra hija. Estoy tratando y estoy empujando hacia la pared. ¿Vale? 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 No, 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 presento �� en la familia. Y eso quiere decir que se te Sara a qué se está refiriendo ella ella exagera un poco porque las mujeres son muy emocionales pero es el encubrimiento por supuesto el encubrimiento participan personas muy peligrosas así a veces la viste te ayuda si entonces aquí hubo una especie de alma el diablo el alma el diablo y ellos no tienen ningún problema en amenazarte ni en amedrentarte y eso es lo que pasó con ella en utilizar información falsa o cosas malas que existen el pasado en contra tuya ok eso sí sí así es sácame sácame esta duda específica este nuevo paul mccardine este william carmen que está tenemos en la actualidad es de carne y hueso o sea es un ser humano como tal si es un ser humano ok no es un nombre sintético un robot hoy de un bicho de estos ok seguro seguro bueno si de pronto hacen un cambiazo ahora y ahí si no tengo la información yo hasta donde se ok ok listo en la carátula del disco sargento peppers maximiliano deja la pregunta en la carátula del disco sargento pimienta que es un claro funeral hay una mano sobre la cabeza de paul gesto hindú que indica que esa persona ya murió o está a punto de morir al lado de ustedes hay unos beatles de madera al lado izquierdo donde paul si tiene la estatura correcta porque william campbell es más alto que el primer paul todo eso es adrede por ejemplo esa carátula del sargento peppers está repleta de símbolos quien inventó eso de dónde salió totalmente cierta los dos vídeos es porque hay un vídeo el fabricado y un vídeo es que intentó ser auténtico que fue una etapa aunque estuviera el falso supuestamente por mccarney eso no tiene nada que ver nosotros intentamos ser auténticos a lo último el funeral pues obviamente por el cambiazo y a veces uno dice pues tenemos la impresión de que paul está muerto pero obviamente por pero una muerte mediática exactamente bueno me preguntan acá es verdad que después de sacar tu último álbum double fantasy ibas a revelar la verdad de paul o eso no estaba en tus planes o no 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 correcto haitlin nos pide la aclaración porque mataron a brian apstein no me alcanzaste a decir fue simplemente una persona que quería mantener los vídeos auténtico una persona que se prestó para hacer el producto que se prestó que se vendió a esta élite pero que en bien de su profesionalidad quiso darle autenticidad a los vídeos no lo apoyé cuando debía apoyarlo eso fue mi error y se volvió una rueda suelta para sus jefes él era un empleado de la élite pero eso fue un asesinato tonto es decir él hubiera podido volver al rey claro simplemente fue una pataleta que se la tomaron en serio y lo mataron sí sí porque estas personas como te digo son tontas cometen asesinatos porque sí son muy paranoicas claro las pies lo vuelve paranoico porque ustedes no fueron al funeral de brian epstein sino que estaban grabando un disco el día siguiente eso es cierto yo no fui por por tonto por como te digo con mi actitud no me siento orgulloso de eso la verdad y descargue eso y ya bueno que ir o no a un funeral no te hace bueno mala persona no igual el espíritu no te va a ir en el funeral es decir muchas veces bueno pero acá la gente en el plano físico la asistencia de las últimas personas que te acompañaron a tu funeral vale mucho claro que una asistencia o no un metal no no influye en nada en el espíritu pero si es verdad lo que dice es verdad mucha gente puede herirse si alguien no falla si alguien falla una cosa de estas la gente especula pero una vez se lleva el dolor por dentro son cosas que no necesariamente quieras compartir con la gente ok sácanos de esa inquietud john es cierto que los vitres que estuvieron visitando al maharashi en la india después de fallecer brian epstein eran falsos o eran dobles porque todos estaban barbudos se especula mucho que no eran ustedes no no si hicieron lo que pasa es que ahí ya yo quería dar o queríamos dar la impresión ya de ya entramos en esa época en esta etapa donde ya la libertad ya no mostrar tanto ese lado ese lado del niño bueno existieron varios lennon con talentos combinados o si fue uno solo y los demás reemplazos temporales yo tenía reemplazos temporales por una cuestión de seguridad pero yo siempre hice mi trabajo yo aunque nadie te grabó tus discos exactamente siempre fui yo mira esta pregunta es importante es cierto que marc david chatman quien te disparó no pudo dispararte desde la posición donde él se encontraba y que había otro tirador quizás tipo kennedy a los alrededores tratándote de dar no lo sé podrías intencionar esa respuesta si yo estaba muerto ese día morías porque morías sí yo estaba muerto no hay nada que hacer pero de esos esos todos esos cinco disparos vinieron de sí sí fue él sí ok pero habían francotiradores había un plan a b y c ah ya o sea tú igual que kennedy te morías porque te morías ese día exacto que a kennedy le esperaba una bomba más adelante o sí sí eso nos dijo hace poco ok esta pregunta nos la deja eddie jon no todo el mundo está muy contento con tu relación con yoko ono la pregunta que nos deja eddie qué tanto tuvo que ver yoko ono con la disolución del grupo o nada yo estuve estaba con ella porque la amaba era mi vida personal tenía el derecho de hacer lo que yo quisiera por eso muchos artistas prefieren o algunos que se han desaparecido y han hecho estos cambiazos es precisamente para evitar estas cosas que derecho tiene la gente de juzgarla a ella o sea porque la gente quiere verme a mí como el bueno del paseo y ella como la mala cuando yo era el malo del paseo de verdad la gente ve cosas equivocadas ella no era ninguna perita en dulce ella tenía su actitud pero es que estaba jarta las mujeres son muy emocionales cuerda la mujer una mujer aburrida lo empresa y es hasta grosera con las otras gentes y nuestra vida personal estaba muy por mi actitud por la actitud de ella es decir ahí había no éramos ni ella ni yo unas peritas en dulce no lo éramos entonces ella me da un poco de rabia de pronto que la gente quiera ponerla a ella en el rol de villana sí por decir algo así de villana y a mí en el rol de la etiqueta la etiqueta eso me refiero que la gente pone no sé si ella era difícil pero yo también era difícil se acabó por mi culpa no fue por culpa de ella ella es muy difícil de explicar por tu culpa por tu rebeldía por tu sí por mí también por los egos y mi ego también yo dije que yo era más famoso que jesucristo y si un problema de ego increíble y eso me afectó mi relación con mi hijo con mi manager con mi mujer con mi esposa con mis amigos de la banda todo y eso la gente no sabe esa parte de mí no no solo hoy piensan que era un angelito y no era ningún angelito si el problema de la gente es que en dios sana al artista y se le olvida que el artista cuando se muere se lleva su arte y también sus vivencias personales que no son tan perfectas como su arte en este caso sí 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 así es sí y por eso no pues nos critican a nosotros porque tendríamos que decir cosas bonitas no tenemos que decir las dos cosas que la gente tome su decisión a ver maricel jiménez nos deja esta pregunta es cierto que yo como no fue sometida al mk ultra para manejarte o intentar matarte quizás como lo hizo ya que link kennedy para matar a su esposo realmente tan firme y tan que una cosa de esas no hubiera funcionado que bueno no tiene idea lo que ella que bueno ok vamos a seguir con la pregunta que nos deja elfrida una muy bonita pregunta desde ese sitio y en este instante te envío un abrazo de gratitud por el hermoso disco imagen que nos deja ver tu despertar la pregunta que nos deja elfrida es cómo creaste este disco una inspiración de mi espíritu así de sencillo que crear un mensaje claro desnude mi alma y yo con no tuvo mucho que ver en la canción es porque cuéntanos porque la gente la crítica y la gente la ella ella y yo hablábamos mucho del mundo ideal teníamos nuestras tertulias personales del mundo ideal y eso lo que está en esa letra literalmente era una idea de ella y mía de su pequeño universo en su pequeño universo y no y de hecho ella me ya siempre los dos hacíamos este arte también con la pintura con la fotografía hacíamos los dos eran muy compatibles en eso imagen fue algo así también por eso quise hacer un vídeo con ella fuera la protagonista conmigo tuviéramos el mismo nivel el mismo nivel de protagonismo o sea que en donde se imaginar ese mundo ideal porque el vídeo no se apoya con imágenes acerca de ese mundo ideal simplemente somos los dos es el mundo ideal de una pareja que se ama profundamente es cierto y más nada sin divisiones ni nada y era un gran símbolo de paz exacto la canción y la pareja que ustedes representaban exacto no la dicho mejor que nadie mejor que yo mismo incluso hay que ayudar en la traducción angelo nos deja esta pregunta qué lugar ocupa la música en la humanidad la música es el arte por excelencia música superior a la pintura a la literatura y creo que de pronto la única que le compite es el cine el cine porque porque la música te toca los cinco sentidos que tú tienes y los espirituales te los toca y la música te hace llorar te hace reír te hace bailar te hace hacer te hace te hace tener miles de emociones distintas depende de qué música estés interpretando en tres minutos en tres minutos en cambio por ejemplo la pintura solamente te despierta una parte de tu sensibilidad y no todos a no todos les despierta esa sensibilidad en cambio la música te despierta todo eso a todos que la música es incluyente en cambio porque digo el cine de pronto porque el cine bien manejado con la música representa visualmente eso pero también la música tiene a tu favor que tú te imaginas también lo que quieres te imaginas la visión es decir te imaginas lo que pasa en pantalla cosa que el cine no tiene el cine te impone lo que está pasando entonces contestando la pregunta la música es está en el primer lugar correcto muy buena pregunta la de angelo paso a la siguiente pregunta que nos deja manuel cómo quedaste con paul mccartney nuestra hasta el último día tuvo el primer paul mccartney se siguieron viendo o qué pasó ahí sí muy de vez en cuando una relación buena teníamos nuestras discusiones como siempre cuando en la banda pero eso terminó después de la banda una relación cordial yo lo quería mucho era un gran amigo muy buen amigo pero mi actitud no ha ido mucho pero pero si era un buen amigo ok pier nos deja esta pregunta cómo podemos hacer para que la paz perdure eternamente en el mundo y esa respuesta no la tengo yo creo que cada uno debe dar su grana de arena no debe ser indiferente a las cosas que suceden en el mundo no es que digan ojo a mí no me gustan los políticos entonces me hago el loco no no me interesa lo que sucede en el país no uno debe uno debe mirar quiénes son los políticos quiénes son los que dominan el mundo quiénes son los que están en las oficinas en esos cargos públicos porque ellos son los que dominan la sociedad ellos son los que dan directrices por las decisiones que ellos toman les cambia la vida a todo un pueblo entonces estar pendiente qué hace el político que te está representando porque eso lo que supone que debe ser un político representar a un grupo social entonces como yo tenía esa sensibilidad social mi granito de arena fue atacar a esos malos políticos que estaban tomando las decisiones por nosotros lo que yo no sabía era que yo no estaba atacando a nixon o a cualquier político el que sea no yo no estaba atacando estaba atacando a una élite claro eso nunca lo supe así como que tampoco sabía quiénes eran los que estaban detrás del cambiazo los que apoyaron eso no uno a veces es hechura de un producto y uno no sabe quién te hizo realmente sí una vez piensa no tuvimos suerte no la música de nosotros es tan buena que la gente lo compró en miles y millones de discos no a veces la música es buena y la compra sí tuvimos ese impulso de estas personas sin darnos cuenta yo en eso es algo que vemos muy seguido aquí en todos los personajes desencarnados famosos que hemos entrevistado aquí en el mensajero solitario y que narcotraficantes políticos cantante etcétera todos sólo después de muerto se dan cuenta de que fueron parte de una pieza de manipulación porque el ser humano ve lo que quiere ver cuando está encarnado y segundo cuando uno disfruta de estas mieles el dinero las mujeres todo lo tienes fácil cuando tú estás en una posición en la que yo estaba todo es fácil tienes lo mejor restaurante la mejor comida la mejor servicio de la gente la mejor es todo es lo mejor la gente no te dice que no nunca entonces cómo vas a ver tú una conspiración en el mundo así tú no es conspiración en ninguna parte pero cuando tú despiertas y tú tienes una misión en la vida y tú dices yo quiero dar una misión de paz es no me gusta lo que ver el noticiero aunque yo no estaba en vietnam combatiendo ni salía ni idea lo que pasaba en vietnam sabía que en el fondo que estaba mal esta guerra no tiene sentido sabía que en el fondo que estaban tomando decisiones equivocadas entonces estaba atacando sin querer y sin saberlo estaba atacando a la mano que me daba la comida y yo no te perdonaron eso no no bueno yo ha sido una entrevista maravillosa qué mensaje finales dejarías a tus seguidores a tus fans es para ti porque estoy agradecido por esto mi parte encarnada estaba perdida el mensaje lo de mi música ahí está misión está hecha voy a seguir adelante voy a seguir en evolución y si hay un mensaje para ellos lo dije anteriormente ponga el crano de arena para para que la gente despierte proteger a las personas oa los políticos oa los activistas oa los mensajeros que abogan por la libertad del internet y su privacidad eso apoyan porque en internet está el futuro en la red que tiene un software está el futuro para esas personas que no tienen acceso a lo exacto todo ese despertar se ha dado es gracias al internet gracias al internet el internet no es maligno el internet no es que estén espiando por internet eso ya es la paranoia de los amantes de las conspiraciones porque ellos usan el internet para usar su mensaje son las regulaciones quienes intentan regularlo o crear leyes los políticos los políticos elegidos entonces aquellos que quieren regular el internet y volverlo privado a eso es lo que hay que evitar elegir protegerlo simplemente no sé que el internet en el bitiempo pero gracias a esa tecnología de ese línea temporal donde ustedes me están es que yo doy este mensaje a mucha gente nosotros hubiera podido ustedes hacer esta sesión y lo hubiera quedado ustedes de manera privada en un casete y mostrarlo en alguna conferencia a 10 o 20 patos y eso se hubiera quedado ahí se le están llegando mínimo mil personas y eso mejor que a 20 creo que me retiro porque el receptáculo está agotado gracias John porque con tu ejemplo aprendimos a entender el valor del amor universal más allá de las razas más allá de las divisiones porque no existen fronteras gracias por enseñarnos que somos una sola humanidad porque no existen razas y magia gracias por todo tu mensaje John gracias por por haber sacado este espíritu de la confusión quien sabe cuánto hubiera esperado más por esto hasta que sucediera cuenta con eso amigo nos veremos en la siguiente encarnación siempre precisamente no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.